¿Cuánto te tardas en editar un vídeo? Bueno, a ver, aquí lo primero hay que decir que desde hace un año recibo ayuda, ¿vale? Tengo un equipo de editores que me ayudan a hacer la primera parte de edición, ¿no? De hecho, lo más cansado, que diría que es por los emojis y tal, me los ponen y aunque luego muchos tengo que modificar los movimientos o cambiarlos o... ¿Sabes? Porque no está a mi gusto. Ayuda muchísimo, ¿no? Y me he quitado mejor, yo qué sé, un día o dos o tres de edición. Pero luego aún así, pues me queda mi parte que es como dejarlo a mi gusto, ¿no? Y yo diría que en función del vídeo, hay algunos que la verdad es que me los hacen muy bien y que con cuatro o cinco horas, si es cortito el vídeo, pues ya lo tengo listo para publicar. Pero hay otros que estoy cinco días, ¿sabes? En plan cinco días, unas entre cuatro y ocho horas cada día, pues ahí dándole caña al vídeo para dejarlo perfecto. Y pues a veces hay vídeo diario y hay días que a lo mejor pasa una semana, ¿sabes? O sea... O pasa de un capítulo de la Ferrería de Mike a otro capítulo de la Ferrería de Mike y no sube nada. Claro, claro. Es que hay mucho trabajo por detrás, ¿eh? De cada vídeo. Pero yo creo que ahora se nota, ¿sabes? Sí, sí. O sea, tú ves el de cualquier otro youtuber. Yo creo que no hay... Bueno, o sea, en gaming... En gaming vamos a poner... En gaming yo creo que no hay ningún otro youtuber que... Bueno, Rubios y Fernanfloo. Vale, pero quitando esas excepciones no habría ninguno que... Los vídeos se sientan como tan naturales y tan... Tan cómodos, como tan de... Oye, está muy... Muy bien. Como que el vídeo fluye muy bien. Está muy bien hecho. Como que todo está muy bien pensado. Sí. Porque tiene emoji. Emoji cuesta un asco poner... No, pero no es que tenga emoji. Es que están... Tienen los que tienen que tener en el momento que tienen que tener. Donde tienen que estar. Porque si tú los pones mal... O sea, hay muchas veces que yo voy viendo y es como... Mira, es que este emoji está tapando... Yo qué sé. La barra de vida. Y justamente lo importante es que me están golpeando. Pues hay que ponerlo en otro lado, ¿no? O sea, hay que ser inteligentes. A ver. Y no solo eso. La música. La música me parece lo más importante. O sea, la música... En mis vídeos no notas que la música está. ¿Por qué? Porque es perfecta. O sea, encaja como la banda sonora de una película... O sea, la película que está ahí... Brilla por su ausencia. En mis vídeos pasa lo mismo. O sea, es perfecta. Y si no fuese por esa música... En los vídeos no serían tan cómodos de ver. Ni tendrían gracia. Vamos. Vale, 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 Mike. Que... Que esto es muy currado. Sí, a ver. Me he extendido. Pero es que es un punto como que para mí es mi vida. O sea, estoy casi siempre ayudando. Es su trabajo. Es su vida. Claro, claro.